El nadador paralímpico Ángel Camacho conquistó medalla de plata en el Campeonato Mundial de Paranatación Manchester 2023. Esto fue en la prueba de 50 metros dorso S4, registrando 43.17 segundos y sumando la quinta plaza para México para los Juegos Paralímpicos París 2024. Jesús Hernández terminó en quinto lugar, Raúl Gutiérrez ganó bronce en 400 metros estilo libre. Juan José Gutiérrez y Jesús Alberto Gutiérrez fueron cuarto y quinto respectivamente. En los 50 metros dorso Diego López fue cuarto y Marco Zárate octavo, Jesús López y Christopher Tronco llegaron en sexto y octavo, esto en los 200 metros estilo libre. Deportes RTQ